Tu calor, ay que rico Siento tu calor, ay que rico Siento tu calor, ay que rico La canera, la canera, la canera 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 En la casa, listo pa' la fiesta La canera, la canera, la canera, la canera La canera, la canera, la canera, la canera La canera, la canera La canera La canera La canera, la canera